hola yo también digo es que bueno ahí está de un bolso y de legón y chico ahí está el login que me de ahí está el serpiente de agua y aquí está el amuleto de nuevo minifiguras y son nuevos en minifiguras de legón y chico ahí está pero quiero que estamos que de ahorita voy a hacer el estomación de que villano el hoy o serpiente de nuevo villano déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor tomarán su cabeza ahora tuve que el chico tuve que youtube tuve que las bueno youtube te veo lista bye